Autoridades deportistas de la República Dominicana, buenas noches, autoridades deportivas de la provincia de Huarte. Buenas noches, autoridades deportivas de nuestro municipio de Las Guarnas. Buenas noches, señores miembros de la prensa televisiva, radial y online también. Buenas noches a la prensa local, la página Guarneros Unidos, buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenida al acto de juramentación de la nueva directiva de la Liga Deportiva de Las Guarnas, fundada el 10 de julio de 1990, 31 años batallando. Nos ponemos de pie para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 Pues bien, acabamos de escuchar las gloriosas notas de digno nacional dominicano, canto de honor y de gloria a este valeroso pueblo dominicano. Las imágenes ante esta juramentación, todos tendremos la oportunidad de verla a través de Telenol, a través de Momento Deportivo y a través del periódico Eljaña, de la mano de nuestro colega periodista Orlando Oroque, con el aplauso por favor. ¡Gracias! 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 La mesa principal de esta juramentación la compone el presidente de la Unión Deportiva de la Provincia de Duarte, profesor William Hernández. ¡Gracias! 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 Presidente de la Asociación de Softball de la Provincia de Duarte, Jalol Guzman! ¡Gracias! ¡Gracias! Secretario de la Asociación de Softball Provincia de Duarte y director técnico de los torneos, Luis Jorpi María. ¡Gracias! 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 Presidente de la Fundación Tiempo Infantil y un deporte, la vida es un deportista la vida entera, don Abelardo Peña Celoya, del deporte de la Provincia de Duarte también. ¡Gracias! Un precursor a carta cabal veinticuatro horas en favor del deporte, don Rafael García, de Nuestro honorable y concejado del municipio de Las Guaranas, Andrés Herrera. Y el presidente de lo que tiene que ver con el comercio aquí en Las Guaranas, un hombre deportista, un hombre entregado, un hombre entregado al deporte, el compadre Manuel Almanzar. ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar inmediatamente y nos volvemos a poner de pie para escuchar una oración más altísimo y palabras de bienvenidas a cargo del pastor y tesorero de la nueva directiva Luis Peralta. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos regala de estar aquí. Gracias, Señor, por las diferentes personas que se han trasladado desde San Francisco de Macorís para lo que es esta actividad. Gracias por traerle con bien y gracias porque todavía habemos hombres que estamos dispuestos a luchar por lo que es el deporte en esta comunidad de Las Guaranas. estamos poniendo esta actividad en tus manos para que por favor tú nos dirija en el nombre de Jesús. Muchas gracias por encentrarse. Esta noche en la comunidad de Las Guaranas, el deporte se viste de gala con cada una de las personas que nos acompañan en esta noche y queremos darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, el ustedes trasladarse para acompañarnos en este acto tan significativo para lo que es el deporte aquí en la comunidad de Las Guaranas y darle la bienvenida también a cada una de las personas que nos están acompañando, invitados y también a cada uno de los miembros de lo que es la Junta Directiva de Liga Deportiva Las Guaranas. Así que cordialmente, damos la más cordial bienvenida a cada una de las personas que galardonan la mesa en esta noche. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar las palabras de motivación de un deportista que ha puesto en alto en tan poco tiempo la Asociación de Sotbol de la Provincia de Huarte. Palabras de motivación de su presidente Harold Guzmán. Buenas noches, distinguidos miembros de la mesa principal que nos acompañan en esta noche. Buenas noches a cada uno de los deportistas aquí presentes. La dama. La Asociación de Sotbol de la Provincia de Huarte se siente satisfecha por la invitación que nos hicieran en esta noche en este acto de juramentación de la nueva directiva de la Liga Deportiva Las Guaranas. Les exhortamos a que sigan fomentando el desarrollo del deporte y las salas de recreación. Decirles también que cuentan con el apoyo de la Asociación de Sotbol en todas sus actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Inmediatamente escucharemos las palabras centrales a cargo del presidente de la Unión Deportiva de la Provincia de Huarte, el incansable deportista profesor William Hernández. Buenas noches a todos y cada uno. Cuando uno ve un escenario como el que está viendo de deportistas reales con vocación de servicio, eso que dijo Cristian es incansable. Bueno, uno no puede cansarse porque ve que hay patria, que hay sociedad, que hay solidaridad y a hermandad. Cuando se hace el inicio con el himno a la patria, uno se motiva, porque la patria siempre está en peligro de muchas cosas. Y cuando se realiza una invocación al altísimo, uno se motiva a la salida. En esta mesa, cuando usted ve que las autoridades municipales están representadas, que está el comercio, que está el movimiento deportivo al cual ustedes pertenecen, y está el empresariado. Eso significa que lo que ustedes han hecho está dando resultados. Porque a veces uno se acongoja, uno siente como que se está perdiendo lo que uno realiza, y yo creo que no. La sociedad está ahí, los jóvenes a los cuales nosotros más que nadie nos debemos, esperan por nosotros, y nosotros esperamos de ellos. 31 años de lucha incansable, en lo que era una sesión de San Francisco, y que se convierte en un distrito municipal, y luego en un municipio pujante, con necesidades profundas en el deporte, inversiones del Estado Dominicano, que prácticamente medio se ha olvidado, de muchas comunidades, y la guarana es una de ellas. Pero en usted está la motivación, está lo que decía un artista que no sé si ustedes lo han oído mencionar, el rey del tango, Carlos Galdés, que 20 años no es nada, pero 31 pesas. Y 31 años en el cual muchos valientes desarrollaron esta liga deportiva a la guarana, y todos los años que uno viene aquí, y ve ese play abarrotado de fanáticos, no solamente en la inauguración de cada uno de los torneos, sino en los mismos juegos que se realizan de noche, es una motivación para una sociedad. Yo deseo felicitarlo de todo corazón, los guaraguanenses, o guaraguaneros, como le quieran llamar, tienen que tratar de integrarse todavía más. Ustedes tienen una gran comunidad en el exterior, deben promoverlos, y ya que tienen canales de YouTube, y que yo sé que ellos los comparten, porque tengo muchos amigos, y comparto con muchos de una u otra forma, y sé que le dan el seguimiento. Ustedes son la esperanza. A mí no me gusta hablar del futuro, me gusta hablar del presente, y ustedes están construyendo el futuro en el presente. que viva la liga deportiva, la guardia, que vivan ustedes, todos y cada uno, que vivan su familia, y que Dios los bendiga. Vamos a ir llamando, para que nos pongamos de pie, a el vicepresidente electo de la nueva directiva de la Liga Deportiva de las Guaranas, Luis Adelso Rodríguez, que se ponga de pie, por favor. Gracias, Luis. Invitamos submediatamente, al Tesorero, Luis. Luis Peralta, el Pastor. Al secretario, Roberto Brito. Al sustituto de secretario, Víctor García. al primer vocal Alberto Almanzar segundo vocal Isael Muñoz tercer vocal Aneury Mendoza de una excusa porque su abuela está quebrantadita de salud encargado de disciplina Mario Encarnación encargado de disciplina Cornelio Baudista encargado de disciplina Miguel Ángel Hernández prensa y propaganda coronelos unidos Daniel Portoreal el cuerpo de asesores lo integran licenciado Manuel Almanzar al igual licenciado Simón Ramos el equipo de mantenimiento representado por Don Ramón Antonio Díaz William y un servidor Cristian Cance como presidente para que el profesor se encargue de la documentación como es el presidente de la Unión Deportiva de la provincia La nueva directiva de la Liga Deportiva La Cuarta ¿Juran ustedes realizar todo el respeto debido a sus estatutos? Simón Ramos ¿Juran ustedes comenzar desarrollar el deporte en su comunidad? Simón Ramos ¿Juran ustedes incrementar el desarrollo deportivo de las guaras? Simón Ramos ¿Juran ustedes compartir en solidaridad hermandad y amistad cualquier situación que se presente y desarrollarla entre ustedes solo entre ustedes? Simón Ramos ¿Juran ustedes representantes de la Liga Deportiva de la Guardia genuinos representantes deportivos de esta comunidad hacer todo lo correcto fomentar los torneos que les sean posibles colaborar con las instituciones que estén acordes con el desarrollo deportivo de la Guardia Simón Ramos y así lo hicieron que Dios se lo premie fundamentalmente de lo contrario que se lo tome en cuenta y que sea Él el que juzgue su desarrollo pero nosotros esperamos que ustedes hagan lo mejor de lo mejor felicidades y quedan ustedes juramentados como los directivos de la Liga Deportiva de la Guardia felicidades muchas gracias muchas gracias muchas gracias compañeros Daniel Puerto Real le habla de prensa y propaganda ahora vamos a escuchar las palabras de nuestro nuevo presidente Cristian Conce quien va a dirigirse a cada uno de nosotros aplausos por favor buenas noches reiterada para las autoridades deportivas de la provincia de Duarte las autoridades deportivas del municipio de las Guaranas y aquellos que nos ven a través de Guaranderos Unidos y a través de las Guaranas online agradezco a Dios todo poderoso de haberme dado la gran oportunidad de seguir sirviéndole a mi pueblo y al deporte como un deportista la vida entera en esta nueva directiva integrada por muchas figuras jóvenes era nueva la mayoría por nos y todos para que sí lo importante es desinteresadamente seguir luchando y aportando por el deporte como decía el profesor como decía Harold Guzmán también la mejor nosotros como Liga Deportiva recién juramentada es continuar la lucha por elevar el crecimiento del deporte local en este momento hay que luchar más comunalmente para que el deporte siga creciendo este es un pueblo de deportistas aparte de trabajador de deportistas aquí se juega Sosbos y no llueve diariamente diariamente y somos guapos los que jugamos porque jugamos a lo oscuro casi en nuestro detalle de Sotón tiene muchas bombillas quemadas muchas luces quemadas y los que juegan para allá atrás yo no porque yo tengo designado veo que andan perdidos porque es oscuro necesitamos que las autoridades nos ayuden en esa parte nos gestionen esas luces son cinco lámparas y seis bombillas que necesitamos que entre todos podemos seguir luchando y jugar Sotbol todas las noches la mayoría trabaja todos trabajan vienen de su finca tiran la paga tiran todo para ir al play de Sotbol a jugar con diferentes equipos eso se valora tenemos como venta el acondicionamiento acondicionamiento del terreno que está cuando está nublado caen dos gotas se suspende el partido porque no tenemos acondicionamiento del terreno hace falta caliche vamos a tocar puertas vamos a hacer todo lo posible para conseguir par de volteos de caliche otra cosa que tenemos como meta a largo plazo es crear dentro de la liga deportiva pero en un renglón aparte la asociación de jugadores donde cada mes cada jugador juega Sotbol se desprende de cien pesos para crear un fondo para cualquier eventualidad cualquier atleta se parque un pie no hay que estar pidiendo tenemos algo la primera receta se nos muere un familiar tenemos por lo menos algo para ayudar a ese atleta y cien pesos mensuales es menos que una cerveza pero nos va a beneficiar a cada pelotero con los diecisiete que tiene la liga ya de mil setecientos pesos seguro mensual que se va a aportar para esa asociación de jugadores con esa finalidad únicamente ese ese recurso que se recoja es únicamente para eso para un imprevisto ni Dios lo quiera pues somos hijos el día pasado ya la nueva directiva rellenamos el estadio Sotbol tenía una ranura de ese tamaño para adentro y gracias a Dios que en un atleta no se partió ningún pie gracias señor pero tenemos algo que no es a nuestro favor y es que invitamos a la directiva saliente no pudo venir ninguno de ellos pero en vez de nosotros recibir algo en fondo para seguir luchando por el deporte nos hemos encontrado con una deuda de cuarenta y dos mil pesos que asumimos pagarla pero al pasito porque no tenemos un solo centavo en fondo y lo que tenemos es dieciocho o veinte días que tomamos el mando hasta hoy que es nuestra juramentación nosotros tenemos como meta valorar esas grandes glorias y figuras del deporte honrarlos aparte ya están en el cielo pero los números quedan en el caso de Miguel de Rafael Medina el gallo él ven en el cielo por el número cuatro todo el mundo sabe del país quien fue Medina y fue de las guarnas y por ahí se va quien fue guilla quien fue fulano deportista poder el nombre el nombre y el número y a los que están vivos o el caso de Adonso Ramos que ha sido el más grande deportista para mí de nuestro municipio a lo largo y ancho de la historia ahí está un pañillo Antonio precursor manager de la vida entera no se menciona vamos a rescatar esos valores los que están vivos y los que están ya fallecidos vamos a reconocerles por lo menos poniéndole el número de ellos en o en Centrafil o en un lugar donde aparezca el número y el nombre también planteamos crear una oficina modesta pero una oficina que diga Liga Deportiva de las Guarnas que cualquier periodista venga cualquier visitante vea un miembro por lo menos de la directiva ahí algo que tenemos positivo es que estamos cerca del play y siempre uno hay por ahí planteamos todos cada seis meses dar un resumen completo de lo que está haciendo la Liga Deportiva con lo que entra y con lo que sale con lo que se recibe por juego de noche se le va a brindar a los managers y a los atletas va a estar publicado incluso en nuestra página para que todo todo el mundo sepa cómo nos vamos a manejar con transparencia es decir todo lo que se hizo durante estos seis meses aparte de los deportistas y managers y autoridades deportivas el mundo va a saber porque va a estar elaborado en una en una carta de un memorando a cargo de nuestro querido tesorero el pastor Luis Peralta todo lo que da pedirle al señor que nos dé y le saluda a todos para seguir luchando con el deporte sabemos que vamos a hacer un buen trabajo porque Dios es la fuente guía de este proyecto y cuando Dios toma el timón todos los caminos conducen a la parte positiva que se llama Buenas noches de verdad que para nosotros es un gran placer y un gran honor poder contar con todas las autoridades del deporte de la provincia ese presidente que encabeza la liga deportiva de las Guaranas una persona de servicio y de gran vocación y de todo el equipo que nos acompaña y del cual me han permitido a mi el honor también de pertenecer a este grandioso y maravilloso equipo Chón decía bueno el profesor Hernández da una sugerencia yo entiendo que si la liga va a coger sugerencia de hacer la rifa nosotros como empresa ahí está mi hermano Alberto gerente del almacén y yo como gerente del supermercado estamos a la disposición de donarle saco la ropa para que hagan la rifa y que siempre las Guaranas se sepa que hay una empresa que gracias a Dios y al apoyo de nuestra gente se ha desarrollado y que esa empresa es del pueblo y es del usted y agradecer a este lugar a las Guaranas Agua Par a Mari y Florencio gracias por el gesto de permitirnos la fragmentación gracias al Manza Supermercado gracias a Ferretería Aquino que es un colaborador de nosotros gracias a Ferretería el Picasso y gracias al comercio de las Guaranas que es una gente solidaria un comercio que se emprende por el deporte y esperamos están invitados para el próximo 27 agenden eso próximo 27 de noviembre octava entrega de los premios el Guarano ahí valoramos todo el talento el deporte y la cultura y el arte de este pueblo y esperamos profesor y el acompañante que para la próxima juramentación dentro de tres años hoy agradecemos a María Florencio usted le puede juramentar a la nueva directiva en una casa club de nosotros ojalá Dios está con nosotros palabra de gracias final de cargo del compadre y asesor Manuel Almanza bueno pues agradecer primeramente a Dios que ha estado con nosotros y que siempre está con nosotros porque donde nosotros estamos es la primera persona a quien invitamos y todo lo ponemos en sus manos agradecer a las autoridades que se han desprendido de su valioso tiempo para venir a compartir con nosotros a nuestros amigos de la prensa compadre Daniel y guaraneros unidos siempre trabajando a la gente de Telenor que siempre también nos apoyan y a todos los invitados y presentes en esta actividad muchas gracias por confiar en esta directiva y esperemos que Dios nos ilumine para realizar un desarrollo del deporte integral en el municipio de Las Guarnas y como decía el profesor William Hernández Las Guarnas es un pueblo que ha sido abandonado por las autoridades gubernamentales y aquí en el deporte hacen falta muchas instalaciones porque es la mejor manera de sacar a nuestros jóvenes de donde están metidos donde están sumergidos también es un número muy insignificante pero son los que más suenan y eso hace muchas veces que a veces los pueblos suenen de manera negativa vamos a cambiar ese número que ese número tan bajito menos de un por ciento podamos convertirlo en el cien por ciento la persona de bienestar y de desarrollo con nuestro pueblo de Las Guarnas bendiciones para todos y muchas gracias por acompañarnos pues bien terminamos el acto de fundamentación de la nueva directiva de la liga deportiva de Las Guarnas buenas noches que el señor les bendiga a todos amén amén